El primer partido le toca a Corea del Sur Perfecto, el primer partido le toca a Corea del Sur Un equipo que lo han estudiado sin duda que es muy capaz, muy habilidoso ¿Qué esperan de ese primer partido? ¿Cómo ves el primer partido? Va a ser súper difícil, obviamente Bueno, más allá de respetar a la figura de Song entendemos que Corea también es un equipo muy fuerte colectivamente y que tiene también otros jugadores que también tienen un muy buen nivel y bueno, lo has descrito tú, ¿no? Un equipo dinámico, fuerte, que está muy bien entrenado, dirigido un equipo agresivo para presionar, un equipo agresivo para atacar y bueno, esas son las dificultades con las que nos vamos a encontrar y que nosotros tenemos que resolver cuando nos toque jugar Bueno, esperamos un partido difícil, un partido duro, muy competido como viene siendo prácticamente la mayoría de los partidos de inicio de este mundial y el primer partido es un partido siempre muy difícil más tensión, más nerviosismo, más ansiedad todos los rivales están frescos y bueno, hay que adaptarse a esa situación y nos enfrentamos un equipo dinámico, un equipo triturado que tiene buenas individualidades, así que va a ser un partido duro, exigente pero bueno, como lo dije en la conferencia de la prensa también estamos preparados y estamos seguros de lo que tenemos que hacer es lo segundo de lo que necesitamos para intentar ganar el partido entonces vamos jugar el primer juego contra el Uruguay entonces este juego puede explicar la importancia de este juego contra el Uruguay el primer juego contra una gran equipo, una selección rechida de jugadores de enorme calidad que juegan en las mejores ligas del mundo en muchas de las mejores equipas del mundo también jugadores experientes, otros jugadores más jóvenes una equipa con una gran capacidad competitiva y será seguramente un juego extremadamente difícil para nuestra selección ¿Tiene un buen resultado contra el Uruguay? Lutaremos por eso Lutaremos por eso Parece-me obvio que son una de las selecciones favoritas para pasar a fase de grupos ahora, nosotros deberíamos intentar hacer el nuestro juego llevar el juego para los momentos que más nos convienen sabiendo de las dificultades que vamos encontrar debido a los factores que ya mencioné anteriormente ahora, nosotros deberíamos hacer todo lo que está en nuestro alcance para alcanzar el mejor resultado posible 일단은 저희가 준비를 많이 했고 그 부분에 있어서 선수들이 좀 지금은 자신감을 조금씩 끌어올리고 있고 우리가 이제까지 준비했던 기간들이 있고 팀적으로 준비했던 부분들이 있는데 그 부분을 최대한 보여주는 게 일단은 첫 번째 목표고 힘든 경기가 되겠지만 최대한 우리가 할 수 있는 최선을 다해서 싸울 거고 최대한 결과를 가져오려고 준비를 많이 하고 있습니다 국민들이 이제 응원을 해주실 텐데 그분들이 조금 용기를 얻을 수 있는 경기를 저희가 했으면 좋겠다고 생각하고 있습니다 축구 1 식초 2 krypto quel